Música 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 2 1 Aviso, estos son 5 vueltas, que es muy cortito 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas Recordadlo chicos, 5 vueltas 5 vueltas 5 Eso weis 1 1 Música 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 además son 5 vueltas yo creo que es que la cabeza del alien sobresale por el techo y pierde aerodinamica yo que tu, yo se correria, que vienen todos corre, corre mucho eh me pica la nariz, me faltan manos sube el tío a la cabeza, derrastate y el otro va por la pared ah si? no lo vi tu y volo por la volada ahora es que te ha pasado pues me comí una señal y te has bajado del coche verdad? nooo el que se baja del coche es eso hay un tiempo con el col primera vuelta ya que librada vale primera vuelta eh vale en serio no ui que pito tu en serio en serio wow que paso? pero si te veo dos cuadras atrás me ca eu creo que mi coche corre una pua mierda osea es impresionante a ver 200 metros atrás Lo que corre el chaval Gente, gente Cinco vueltas, eh Cinco vueltas, recordadlo Sí, sí Vamos una Primera vuelta Primera vuelta ahora Dios Joder Hostia Madre mía Está a tres semanas Vas mal de cojones, eh A tres semanas, dices Que sí, que sí Que sí Para la próxima vez me cojo el Bugatti Bayron Tío, del Bayron Que eso corre con la vez No, no No, no No, no, no Si, pero no debe torcer nada eso, eh Por cierto, los suscriptores Si queréis ver el final de la carrera de Jesús Podéis esperaros al viernes Y ahí podréis ver el final de la carrera de Jesús En el canal de Jesús Que hijo de puta Mi telemo me hace bullying A ver, al viernes A mañana, dices tú Yo sé Voy a hacer una recogida de firmas Para cambiar el canal Recogida de firmas Para que se llame Mister Problemas Ah, pero bueno Si quieres lo pongo yo Eso ya lo sabemos Cambia el nombre del canal Uy, lo trompeo Yo sé de uno que va muy concentrado, eh ¿Quién es que va detrás de ese elemento mío? Tú Eh, Waze Hostias Waze Y yo hoy también pegadito a vosotros, eh Yo tengo un aliado muy peligroso, también Yo os veo en los riscos Corra, esto no anda, eh Que se llama lag 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 A mí me ha empujado Y estaba a tomar por ti Nada, pero el GTA El GTA El GTA Network El GTA Network Eh, da igual O sea, da igual quien sea Tienes lag siempre Siempre, o sea Da igual lo que hagas Ha pasado por debajo mía A ver que me acerco a vosotros, eh A ver Me acerco Avisad cuando completeis vuelta, ¿vale? Vale Me está oliendo el culo Según yo voy adelante, eh Vale, sí, 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 sí Va adelante, va adelante Vale, segundo ¿Qué cojones? ¿Hemos dado la segunda o hemos dado ya tres? Segunda, segunda, segunda Empezamos en la tercera Acabamos de empezar la tercera ¿Ah, esa es la tercera? Vale, vale, vale Vamos a la tercera O hago una vuelta de menos O hago una vuelta de más, ¿no? Estoy pierdiendo la baña Que sí, que sí Que el Bayron no corre Hoy no corre una mierda Y lo personalicé Y bajaron la suspensión, eh Bueno, lo noto yo Lo noto yo que no corre ¿De dónde bajáis la suspensión? Coño, coño Se va a personalizar completo Eso ¿Con el más menú? Sí, hombre Hombre, la verdad Yo por ahora no he ido al coche Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya sé por qué no se alcanzó Flipas, me acaba de adelantar el Entity Como si llevase un Bacia No El Entity va muy bien en esto, eh Que lo probé el otro día Eh, chicos Segunda vuelta Ojito Dios, el árbol de mierda, tú Oye, si tú tienes un Bacia El jesús que lleva El jesús que lleva Un 580 Joder Joder Está la carrerita de tensa, eh, weis Sí, sí A muerte Subi No, 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 no Yo esta carrera, o sea, tengo el coche súper Como solo decirlo, esto está más tenso que los cartoncillos de nuestra vida Todos calladitos Uff Yo, mira, yo lo agradezco En esta carrera estoy tranquilito No como la de León que iba sudando como un cerdo Uy, no, no Y eso que se va en el coche trucado, eh ¿A dónde va? Mierda, ¿qué es lo que ha visto? ¿Lo has visto? ¿Quién es el B1 que me ha visto? Yo iba adelante Y te vi porque me viene justo hacia atrás Sí, ¿y el B1 de detrás mío quién es? ¿Quién va primero? No, no te he visto Yo te he visto colocarte ya ¿Quién va primero? Eh, weis Esta es la cuarta vuelta, ¿no? Empieza la cuarta Vamos a empezar la cuarta Empezaríamos la cuarta Ahí está, ahí empieza la cuarta Tío, no, no, ni me dieron mal, macho No, no, Jesús, Jesús, que yo tampoco Que llevo el más rápido de todos los que estamos corriendo Y es el más lento ahora mismo Bueno, el tuyo es más lento, pero Vale, yo acabo de empezar ahora la cuarta vuelta Pero es que está bien Vamos a hacer tres vueltas, ¿vale? ¿Acabáis de empezar la cuarta o cuánto hace que empecéis la cuarta? Yo lo empecé así como Cuatro o cinco segundos Ahora, esto es la cuarta Yo lo empiezo ahora Imaginaos todo lo que me sacáis Imaginaos que yo voy por la mitad de la carrera todavía Poco tanto, ¿eh? Es bastante, para llevar un puto Adder, ¿sabes? El cabrón de Braster cada vez se me escapa más Porque estoy conduciendo bien ahora Claro Porque tienes suerte No, no, porque estoy conduciendo bien ahora Ahí lo voy a Braster, ahí viene, ahí viene Es que voy Sí Voy con un Malar en P1 haciendo drift En lugar de esta... También hay que contar la topeada que mi Zolares, pero bueno Bueno, que yo me di contra un árbol Bueno, que yo contra un árbol Waze, Waze me hizo volar Yo también tenía ahí una mala pasada Que me he puesto a dos ruedas mucho tiempo, ¿eh? El árbol otra vez Yo lo que creo es que esta carrera Si Waze gana y yo quedo en la posición en la que quedo Creo que se pone por delante Yo sé que se va a poner por delante mía Entonces, me cago en la puta, puta cosa que ocurre No, no A muerte, sí En serio, entonces No sabemos lo que va a pasar, ¿eh? Esto está muy bien Daos cuenta de que esta es la cuarta vuelta, ¿vale? Vamos, nos queda todavía una y media Nos queda media de esta Cuarta vuelta ahora No, está en la cuarta vuelta Dios ¿Está o no? Claro, hay que tener la quinta No, 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 no Falta, falta otra Ah, pues son cinco vueltas, es cierto Cierto, cierto, cierto Que llegues a cinco no quiero decir que tengo la quinta No, no, no Es que no sé por qué he estado convencido que quieran cuatro Si os hubierais callado, os hubiera parado Después de esta Mira, tío Estoy haciendo lo perfecto Y en la recta que antes veía a Ares Ahora no lo veo, tío Luego he cambiado de coche Te he pillado ya, yo sé Pero El brazo lo veo siempre, ¿eh? El coche no te corre, no te corre Porque aquí por loco Sí, sí, sí Cuando el coche se volvea, se volvea ¿Cómo se puede correr tanto el Entity? A mí no me jodas Algo se ha puesto, ¿eh? Pero que Ares no se ha puesto nada Es que no se ha quitado nada Que es distinto Ah, vale Eh, eh Tienes lo mismo de la de León Tienes lo mismo del otro día No Y acelerabas como un obús Escucha, Ares Esa es la quinta vez Ares 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 Que imposible Vamos Que ese coche adelante un T20 Sí No, es imposible que adelante a un other Imagínate No sé Porque hay que acordarse que el T20 tiene el mod ¿A cuánto lo has puesto? Que puede modificar alguna cosita ¿A cuánto lo has puesto? Escúchame, escúchame Que alguien ven y lo vea Por favor, que 590 A 190 Si no pasamos de 170 ¿No paso yo de 150 ahora mismo? No paso de 120 Eh, es de 120 Eh, ojo Y no me multan ¿Quién es de Entity, tú? Ares Vaya hostia que me has pegado Y me has pasado super rápido, sí Joder Una cosa Si que tiene algo, a mí no me jodas El Ares lleva algo Lleva algo Lleva algo Del otro día de los camiones, Ares Que dijimos de poner cosas Seguramente que no te lo quitaste Que no es que, chico Que no es que nadie sea tramposo Ni eso Si es que hay lo mejor Que no hemos puesto cosas Que no nos hemos dado cuenta de quitarnos Si, si, si Y Ares no sabe de los mods Entonces igual tiene algo por ahí Que no se da cuenta A ver Yo no atraveso Cuando, cuando No pasa nada, no pasa nada Sigue, sigue, sigue El árbol Creo que es la suspensión Si, yo me he comido ves el mismo árbol Yo creo que puede ser la suspensión No sé Avisad cuando entréis en la quinta vuelta, eh Ah, ya estamos Ya entré en la quinta vuelta Ya estoy terminando la quinta vuelta Hace un rato que estamos en la quinta vuelta todos Tu, pero como puede venir tan rápido Si, si Yo ya no lo veo No lo veo Adelanta, Ares Lo tengo pegado al culo Después de la hostia que me ha pegado Ya no lo veo más Adelanta, Ares Una cosa Adelanta Que te calles y que adelantes No, no, no Ya jala Ahora corre O sea, además hasta me abrí No, no, no Ese es por el lag Adelanta Adelanta, wey, sales y cállete Me parece que es la última curva esta, no? No me acuerdo bien, pero creo que sí Es la última curva, es la última curva Acelera No, no es la última, no Ares, adelantalo Y falta todavía Me cago en mis muertos Quinta vuelta ahora Madre mía Que me alcanza Que me alcanza Que me alcanza No es la última Pero por favor Acabo de tomar la curva A dos ruedas A dos ruedas Dos ruedas en el aire Antes de empezar Hacemos una carrera de drag Una recta Vale Que me alcanza O sea, es que si no Joder, tío Vale Echa Dios Vamos a hacer recuento, vale? Vale, vamos a hacer recuento, vale? Vamos a hacer recuento A ver, entonces A ver, ha quedado primero? No, segundo, segundo Segundo Wade primero, no? Si Vale, yo tercero Si no hubiera terminado la vuelta tan bien ¡Ahí va! Mi coche En la recta más larga de la carrera Se pone a 180 Vale Deuro no ha quedado quinto Y Jesús va a quedar sexto Porque no hay No hay otra posición Vale Vamos a repartir juntos ¿En qué posición me ha quedado? ¿Puede dicho? Sexto Mírame, mírame Mírame Línea de meta Madre mía Mírame, mírame Mírame, mírame Vamos a repartir los puntos, chicos Eh Wade se lleva 12 Vale? Ares Se lleva 10 Yupi Vale? Hostia Yo Me llevo 8 ¿Dónde estoy yo? Aquí, 8 Vale Chabrones, pero no me hagáis nada No me hagáis nada Porque estoy poniendo los puntos Hijo de puta Eh C Se lleva 6 Lo interesamos No tenía el coche personalizado chaval Lo acabo de comprobar Euro Se lleva 4 Una piedra Quiero tallar, va a ir un vineldo Y jesús 2 Oh, eh tío, qué poquito Vale Y no, si no os preocupéis Lleva una vez más torneos No os preocupéis La última curva No me creo como la tomé Espero que este no sea el último, hombre Pero digo lo mismo A ver, di cómo están las cosas, va A ver Vale Vale, mira Voy a sacar la calculadora, ¿vale? Qué rabia, tío No tenía el coche personalizado, chaval Chicos, chicos, chicos 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 Puede ser por eso Recordadlo, ¿vale? Un momento de silencio, por favor Un momento de silencio Luego Yo tengo Ehhh 10 Más 8 Más 12 Más 8 Tengo 38 de Euron Tú y yo empate, chaval Jójete 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 8 Más 10 Más 8 Más 12 de esta carrera 38 Madre mía ¿Empate? ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Triple empate! No os estoy engañando, eh No os estoy engañando Ares 6 Más 4 Más 4 Más 10 de esta carrera 24 Ahí está Eso sí ¿Vale? ¡Jesús! No, no hay algo 4 Más 6 Más 2 2 Más 2 Tienes 14 puntitos 14 puntitos Y yo voy perdiendo Uy Me has dicho 16 y me has dicho 16 tú Vale Y Josep Tiene 2 Más 2 Más 6 Más 6 de esta carrera Tiene 16 Vamos que bajes un sub ¿Vale? Efectivamente Willy Yo fui quinto Y Jesús sexto ¿No? Hay todo... Todo... ¿Estáis ahí dando las saltitas? ¿O qué? Ares, tú vas cuarto Tú vas cuarto Joseph quinto y Jesús sexto Así que nada Pues nada Yo después de... Yo después de esta... ¿Triple? Sí, sí Yo después de esta... De este audio que tengo interno hacia los mods En la siguiente carrera os voy a cagar cabrones En la siguiente carrera... En la siguiente carrera... En la siguiente carrera os voy a hacer una carrera de drag Y a ver quién coche corre más No, no A mí... A mí ya me suena el turbo Ya sé que está personalizado Así que nada Muy bien chicos Pues nada Esperemos que os haya gustado Ya sabéis que tenéis todos... Todos los canales Todas las vistas Aquí abajo En las descripciones de todos los vídeos Y nada Que esperemos que lo hayáis disfrutado Y... Si es así que dejéis un gran like chavales Esperate ¿Qué? Que te dé empomada Jajajajaja Jejajajajaja Jajajajaja Tengo que... Te despido tu vídeo... Bien y todo Eh Jajajajaja Jajajajaja Toma queacio ese A la...